Una vez más, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel abre las puertas del Parque Ecológico Punta Sur para efectuar una investigación a cargo del Dr. Pierre Charruau, quien realizará un monitoreo del cocodrilo americano con la finalidad de generar información sobre el estado de las poblaciones silvestres y de su hábitat. El investigador del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad fue el responsable del muestreo de las rutas establecidas en las lagunas Colombia, y contó con la participación de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel y el biólogo Héctor González Cortés, subdirector del Parque Punta Sur, quien ha colaborado en el muestreo y estudio de los cocodrilos de Cozumel desde hace más de una década. El monitoreo nacional permite retomar esta importante colaboración para la conservación del cocodrilo americano en Cozumel, así como a nivel regional y nacional. Los muestreos preliminares de este año han permitido identificar un buen estado de conservación de la población de cocodrilos del Parque Punta Sur, con más de 80 cocodrilos avistados en las lagunas principales del área natural protegida, desde crías de 30 centímetros de longitud hasta adultos grandes de más de 3 metros.